En países como Brasil y otros que están ahora mismo con el foco de contagios y de muertes, se está propagando el COVID entre la juventud. Juventud de entre los 18, 20 a los 35 años están contagiándose y están yendo a camas UCI. O sea que peligroso el COVID, la gente lo está cogiendo a chiste porque en nuestro país siempre he dicho hemos sido bendecidos por Doña Tatica, por Papá Dios y por tantas personas que cada día se levantan a rezar no solamente por su núcleo familiar sino también por nuestro país y por todas las y los dominicanos y todos los que habitan en este país. Y estamos protegidos con ese manto de la Virgen de la Altagracia y de Papá Dios que aquí yo no entiendo cómo no tenemos un brote, un brote significativo como lo tuvimos al principio y como están otros países hoy en día que han tenido que volver nuevamente a la cuarentena. Eso es, bueno, yo no le encuentro explicación alguna, la verdad, no le encuentro explicación alguna. Mira, veloz, el presidente Luis Abinader ayer en una entrega de reconocimiento y actividades propias del presidente dio unas declaraciones ante Milagro Soltibosch, quien es encargada de ética de la presidencia que el funcionario, déjame buscarlo para decirlo textualmente lo que dijo, los funcionarios o el funcionario que no cumpla con código de ética que renuncie, pero déjeme, perdón, ¿cómo es? Déjeme a Luis Abinader, señor director, ¿dónde usted está de revés? Ya estamos leyendo, exacto, ¿por qué leyendo que estoy? El funcionario que no cumpla con el código de ética que renuncie. El presidente Abinader indicó que los funcionarios públicos que no cumplan con el código de ética y transparencia que renuncie a su cargo. Ética, dice, porque no vamos a aceptar ninguna otra acción que no sea la de cumplir con este código de ética en los cuales estamos comprometidos con nuestros principios y con el país. ¡Ay, mamá! ¿Eh? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente, señor director. Dominicana es una gran nación y lo es en la medida que sus representantes públicos cuidan y protejan el patrimonio social, político y económico que tenemos y que ayuden a conservarlo como el más preciado legado que dejaremos a las generaciones venideras. Gracias por ser parte del cambio que requiere y merece nuestro país. Ahí estuvo el presidente. ¿Qué te digo? Vamos a ver, vamos a esperar que los funcionarios... Mira. ...los funcionarios entiendan ese mensaje y me gusta que el presidente se ha mantenido en esa línea y siempre que toca el tema de la ética, la moral, sobre los funcionarios de su gobierno, le da ese recordatorio. Y mira qué bueno, que renuncie el que no esté de acuerdo a cumplir la ética en sus funciones públicas. Por Dios, Roberto, por Dios. Mira, ayer era el día... Ayer era el Día Nacional de la Ética Ciudadana, se conmemora cada 29 de abril, entonces en el marco de esa celebración fue... Bueno, la rueda de prensa o las declaraciones del presidente. Y dentro de las frases, que bueno, no sé si específicamente se escuchó en ese cortecito, dice el presidente, mi gobierno no permitirá ni protegerá ningún atentado contra los principios de eficacia, objetividad y transparencia, porque de igual forma ayer se lanzó un código de ética y contrataciones públicas, que en papel se ve sumamente bonito, hay que decirlo honestamente, y quienes no hagan un curso de ética, pues no van a poder ser funcionario público. Lo que a mí me gustaría es que todo ese engranaje y todos esos esfuerzos que salen de las palabras de Elisa Binader fueran sin favoritismo, porque el presidente, ocho meses después de su gobierno, no me puede a mí decir que no va a tolerar ningún tipo de corrupción ni ningún tipo de fachatez de una manera descarada, cuando ya hay precedentes de que lo ha hecho. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Peñaguaba, tenemos el caso de Josefa Castillo, tenemos el caso de Kingsbury, que se mandó a renunciar y eso no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada. De igual forma tenemos el Ministerio de Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que esa es la cumbre de las botellas dominicanas. Entonces, aparte de todo esto, aparte de todo esto, pienso que las cosas hay que hacerlas sin selección, no hay que ser selectivos. El presidente ya todo el mundo lo ha dicho repetidamente porque es el auge que va en general, tiene muy buenas intenciones, pero de intenciones no se hace el mundo. Así que si tanto va a ser la ética, que es lo que debe predominar en un funcionario público, que lo haga sin preferencias o que al menos se vea un esfuerzo mayor porque los que hagan actos de corrupción paguen sus consecuencias. Y por ejemplo, en el caso de lo que sucedió con el señor Peñaguaba, que es lo que más se ha discutido de las elecciones, se cuestionó en el sentido del papel que juega contrataciones públicas encabezado por Carlos Pimentel, que simplemente dio un informe más, no dio consecuencias. Y es que ese órgano, como está estructurada la ley de compras y contrataciones, no permite que tenga represalias, sino que ya le corresponde a ética gubernamental. Entonces, ahora hay un proceso para reformar dichos artículos de esa ley de compras y contrataciones donde en un posible futuro que se presente esas situaciones, que ojalá no se presenten, sí va a poder como entidad tener el carácter jurídico para tomar consecuencias sobre esos actos. Para el presidente, si sigue insistiendo tanto en su ética, hay unos casos pendientes que sí ameritan consecuencias. Bueno, pero eso es milagro, Solti Bosch, que debe darle seguimiento. Recuérdate que él delega fue el presidente de Mónate en Toa. Vamos a la pausa, porque ya está aquí con nosotros su juez de la Cruz. Luego de este corte, regresamos ya con nuestra primera entrevista de hoy, viernes 30.